hola cómo están espero que muy bien estoy acá nuevamente para contarles lo que queda de este mes de agosto que ya está casi llegando a su final quedan estos últimos 10 días donde toda la energía planetaria se va a estar moviendo a virgo de leo recuerden que veníamos con el sol en leo con toda la energía de este stellium de planetas acumulación de planetas en leo venus mercurio marte que son los planetas que rigen la energía personal la energía con las que nos manejamos todos los días van a pasar del signo que rige el corazón el plexo solar la creatividad el romance a virgo que es virgo es el signo de los detalles de la organización justamente esta semana venus que es el planeta de las relaciones ingresa a virgo es el primer planeta en dar ese paso en realidad martes ya ingresó a virgo hace una semana y ven nos va a acompañar este este camino venus en virgo es como que se enfoca mucho en las cositas pequeñas de todos los días así que es como una buena energía para cambiar y trabajar en esos hábitos en esas cosas que hacemos todos los días porque en eso se basa en construir nuestras nuestros proyectos a futuro en las cosas que hacemos todos los días como hábitos venus rige las relaciones rige el placer rige el goce rige el disfrute y es verdad que en virgo le cuesta un poquito conectarse con el disfrute con esa energía que venus en leo la tiene a todo dar en virgo es como que se pone un poquito más se reprime un poquito más esa energía porque se enfoca en lo verdaderamente importante virgo es el signo número 6 del zodíaco y es como la columna vertebral porque está justo en el medio sostiene muchas cosas virgo es un signo de tierra por eso es como una energía muy sostenedora y que aguanta muchas situaciones cuando se empiezan a mover los planetas a virgo es como que realmente nos hacemos conscientes de que las cosas importantes nos llaman y hay que ocuparse todo eso que planeamos y que organizamos durante el mes leo lo creativo ya sea todo lo que tenga que ver con proyectos laborales nuevos es como que ahora empieza a ser hacer como foco en lo importante es como que antes estuvimos bastante conectados con muchas cosas a la vez que el disfrute por acá que el salir por acá que el proyecto este que la relación esta y es como que ahora es momento de concentrarnos virgo enfoca y concentra la energía hacia una misma dirección también es un signo mutable entonces como que también tiene una capacidad de adaptación bastante grande en ese sentido acá me anoté algunas cositas lo más importante esta semana es para mí en realidad estas dos semanas que quedan de agosto los trinos que va a tener justamente toda esta energía de virgo con urano en tauro urano empezó a retrogradar el 11 de agosto urano es el planeta de los cambios radicales y se lleva muy bien con la energía de virgo estando en tauro tauro es un signo de tierra que tiene que ver con la estabilidad el valor el dinero y virgo tiene que ver con el cuerpo la salud lo que también mencioné hoy la organización los detalles entonces la verdad que yo veo semanas muy positivas para manifestar algo material para trabajar en la parte económica y material para todo lo que tenga que ver con negocios e inversiones pero desde el lugar desde verle la parte más material es decir en leo vimos la parte más creativa no todo lo que tenga que ver con bueno voy a hacer esto me voy a reunir con aquel voy a ver cómo puedo diseñar esta marca esta imagen esta estética pero ahora es como que vamos a los números por así decirlo hay que organizar también la parte material porque es muy importante si estamos en este plano físico materializar las cosas y que también nos dé un crédito eso no está para nada mal y virgo es excelente para todo lo que tenga que ver con la organización de esas cosas después el sol ya el 23 de agosto va a ingresar a virgo va a acompañar a venus y a marte y todo se enfoca en esto en una organización y encontrar un plan como gestionar todas estas cosas que venimos trabajando no es que va a ser un mes de trabajo excesivo y de responsabilidades pesadas no lo veo de esa forma porque es como que salimos del mes leo como bastante conectados con el disfrute es como que van a exponernos a trabajar si no me vienes ponernos a trabajar en lo que nos gusta no desde un lugar como bueno tengo que hacer esto y la verdad que no me gusta me drena me cansa se trata de trabajar por lo que yo quiero por lo que en teoría a mí me gusta y me conecta con mi creatividad y mi talento bien se trata de disfrutarlo también porque como también hablé antes mis vídeos todo el mes de agosto y de septiembre la energía se enfoca mucho en planetas personales que son marte el planeta de la acción mercurio el planeta de la mente y venus que rige las relaciones en todo el mes de junio y julio tuvimos mucho enfoque en los planetas transpersonales que es plutón que saturno entonces como que ahora salimos un poquito de esos son planetas que rigen más los cambios como medios a largo plazo entonces como que la energía se hace un poco densa y lenta y nos metemos en estos meses que tienen más que ver con el día a día con las acciones que tomamos todos los días para lograr un objetivo yo lo veo el mes virgo también como un mes que es casi todo septiembre vamos a estar con la energía virgo como un mes muy positivo para materializar ideas y concretar todas esas cosas que venimos trabajando prácticamente desde el comienzo de año este 2019 es un gran año para manifestar grandes sueños pero es importante poder trabajarlos no sea entender que no es que un día me levanto y esto se hace realidad lo tengo que construir y lo tengo que hacer desde pequeños hábitos diarios y para eso es el mes virgo y así estamos finalizando este mes de agosto que el último día de agosto vamos a tener la luna nueva en virgo que como bien saben las lunas nuevas son los eventos estrellas de cada mes la luna se da cuando el sol y cuando la luna y el sol se alinean en el mismo grado matemático de un signo o sea la luna y el sol van a estar en virgo y ahí es donde tenemos un momento para sembrar intenciones relacionadas a la energía virgo que eso lo van a encontrar en mi página lo pueden buscar ahí todo lo relacionado a este mes virgo que tiene que ver justamente con enfocarme en las pequeñas cosas para manifestar algo grande yo no puedo llegar no puedo pasar de a a z tengo que pasar por todo el abecedario para poder lograr ese objetivo final eso es virgo es nos recuerda que nos tenemos que enfocar en hacer pequeños cambios en cositas que tal vez hacemos todos los días y por ahí no nos damos cuenta que estamos descuidando dejando ir energía por ejemplo no sé dije me iba a levantar a las 8 para ir a llevar mi currículum a tal lugar no lo hice como que empezar a enfocarme en esas cosas que tengo que hacer diariamente para lograr algo más grande si yo quiero salir de este trabajo que me hace sentir incómoda que no me gusta tengo que moverme y virgo nos recuerda eso nos recuerda que estamos presentes virgo también es una energía muy relacionada al servicio a la humildad al trabajo que por ahí pareciera que no se ve no como el detrás de escena leo es el arriba de escena y virgo es el detrás de escena todo lo que se gesta detrás y lo que después hace que algo salga lindo lo hace virgo esa es la energía virgo que es muy desmerecida y muy criticada en el zodíaco porque es cierto que tiene una energía muy crítica muy juiciosa y son muy exigentes con ellos mismos las personas que tienen mucha energía virgo pero es justamente a través de eso que logramos manifestar cosas importantes en este plano material la luna nueva se cierra cierra este mes de agosto con una energía súper positiva para poder conectarnos con lo que realmente queremos crear y manifestar a partir de ahora así que yo creo que esta luna nueva trae como una energía de reinvención porque se dan trino a urano entonces realmente reinventar y cambiar las cosas que hago y que ya no funcionan si a mí ya no me está funcionando este trabajo cómo voy a hacer para cambiarlo me creo un plan no si esto realmente yo no puedo adelgazar de esta forma por ejemplo que voy a hacer a partir de ahora como que reinventar mis hábitos diarios de eso se trata y así despedimos agosto con energía muy muy positiva saben que pueden encontrar el programa completo en canal guiones puntocom y pueden ver los adelantos en mi página astrología neptuno espero que tengan un excelente semana de agosto y que puedan disfrutar realmente toda la energía súper positiva disponible les mando un beso y que tengan una excelente semana